Vamos ampliando esta información desde nuestra unidad móvil junto a Helen San Román. Adelante, buenas tardes. Gracias Karen, buenas tardes. Decirte que la Ciudad de La Paz posee a destapar una olla de actos de corrupción por el municipio paseño. En estos momentos el exalcalde de la Ciudad de La Paz está señalando de que la empresa Telsa habría incrementado el taso de aseo en más del 120% para el recojo de basura en la ladera este en la Ciudad de La Paz. Don Omar, estamos en vivo para Avia y a la televisión. ¿Cuál es la denuncia que usted está presentando? ¿Hay sobreprecio de la empresa Telsa? Bueno, yo quiero señalarles que el señor alcalde y el señor Ciñani han señalado el día de hoy que su esposa del señor Ciñani trabaja en Telsa de la Paz, el 2013. Quiero señalarles que el 2013 se firmó un contrato con Telsa para el recojo de la basura de toda la zona de la ladera este que comprende Periférica y comprende Villacopa Gabana. Se rompió un primer contrato con Issa para firmar este contrato con Telsa. Se pagaba a Telsa 141 bolivianos y se firmó con Telsa, se pagaba a Issa 141 por tonelada y se firmó con Telsa por 322 bolivianos la tonelada. Sin embargo, no era de emergencia ese contrato por un tiempo. El 2014 se firma este contrato, el 15-11-2014. Ustedes pueden constatar acá, no sé si está en directo, se pueden constatar las firmas. ¿Quiénes firman? Firmen el señor Revivia y el representante Telsa, del 30 de julio del 2014. Este contrato está vigente hasta el día de hoy. Se firma por 10 años, por 60 toneladas por día, por 322 bolivianos por tonelada. Lo que vamos a pedir al Ministerio Público es que se nos explique cuál es el papel de la señora Medrano primero en la suscripción de estos contratos. Ustedes ya presentan la denuncia. Vamos a presentar la denuncia estos días de mañana. Desde la mañana o pasado vamos a presentar, estamos terminándola. Pero además yo quiero decirte que este no es un tema simple. Nosotros en el 2000 habíamos hecho una investigación. Esta investigación que se publicó en un libro. O sea, es serio. Ya habíamos adelantado esta denuncia. Que se estaba haciendo este contrato con sobreprecio. Y así se realizó. Entonces vamos a presentar toda esta documentación al Ministerio Público para que establezca el vínculo. Si existe influencia de la señora Medrano, que trabajaba desde el 2013. 2014 en estos contratos con Terza. Terza recoge la basura por 10 años de toda la salida de la Vera Este y todos los villacopacabas. Muchas gracias. Le agradecemos a don Omar Rocha, quien es el exalcalde de la ciudad de La Paz. Una segunda denuncia que existe, Karen, acá en el municipio de Pasello. Bueno, pues se habría incrementado la tasa de recojo de basura en una tonelada. Si antes se pagaba 140, ahora se paga 300 bolivianos. Administrado por la empresa Terza, la que está siendo cuestionada también por Alpacomacar. Y con ese informe retorno al plazo central. Muchísimas gracias, Helens Román. Estamos atentos con este tema.